El pasado 1 de septiembre hacía un año el lanzamiento de Crusader Kings 3 y todo el mundo tiene muchas ganas de que llegue el primer contenido descargable de gran tamaño, el DLC Royal Court, que se espera su lanzamiento para finales de este año por el precio de unos 30€. Hay bastantes expectativas al respecto, así que vamos a hacer un vídeo resumiendo un poquito todo lo que trae, empezando por el book insignia del DLC, la sala del trono y la posibilidad de convocar a la corte. La sala del trono va a ser una representación en 3D de nuestra corte real y va a reflejar toda la majestad acumulada y el prestigio de nuestra dinastía. Solo podrán acceder a ella aquellos que sean reyes o emperadores y solo podrán acceder a ella también aquellos gobiernos de tipo feudal o clan. Las cortes reales irán variando en función de las culturas con hasta 4 tipos de variedad visual en 3D. Además, vuelven los artefactos de Crusader Kings 2, pero de una forma un poquito más profunda, con un sistema de desgaste, con un sistema de representación en 3D, de modo que lo podamos ver realmente dentro de nuestra corte. La posibilidad de convocar a la corte nos permitirá escuchar las demandas de nuestros súbditos, interactuar con nuestros vasallos y cortesanos cuando vengan a hablarnos de sus problemas y busquen la posibilidad de hacer un juicio real. Otra característica que regresa de Crusader Kings 2 son los títulos menores, que va a ser una característica gratuita que acompañará la expansión, es decir, que vendrá con el farcho 1.5. Va a haber distintos títulos como el Anticuario, que se encargará de cuidar de nuestros artefactos, el Senescal, el Probador de Comida o el Catador, el Tutor de la Corte, que entre otras cosas nos enseñará los nuevos idiomas, el Guardián de los Cisnes o el Bufón Real. Muchos de ellos van a tener bastantes efectos, más allá de los títulos menores de CK2, por lo cual podemos esperar nuevas posibilidades interesantes, como el hecho de que tengamos que interactuar con ellos con eventos. Otra característica es el sistema de grandeza, que va a ir incrementando la calidad de vida de nuestra corte con distintos elementos más caros y mejor comida. Cuanto mejor podamos impresionar a nuestros rivales, también podremos atraer a invitados de mayor calidad. Este nivel de grandeza va a ir de nivel 0 hasta el nivel 100, y el resto de personajes, en función de tu puesto en la corte, van a esperar un puesto o un cierto nivel de grandeza por tu parte, dependiendo de cosas como el tamaño de tu reino. Puedes exceder este nivel de grandeza esperado o estar por debajo de las expectativas, y ambos resultados tendrán consecuencia. La grandeza también irá incrementándose en función de distintas acciones, como gastar el dinero para comprar amenidades, asegurarte de que tus cortesanos y invitados tengan todo lo que necesitan, etc. Además, alcanzar altos niveles de grandeza desbloqueará características especiales. Otra característica nueva que va ligada un poco con los artefactos es la posibilidad de tener personajes inspirados. Personajes como artistas talentosos, artesanos, como herreros, tejedores, joyeros, eruditos, etc. Y distintos pensadores pueden trabajar en proyectos, añadiendonos tesoros y artefactos a nuestra corte en caso de que les financiemos. Normalmente estos personajes inspirados visitarán nuestra corte y pedirán nuestro patrocinio, y además habrá distintas inspiraciones. Estos artefactos van a ser gratuitos y no hace falta que no tengamos el DLC Royal Court. La inspiración para tener un artefacto de alta calidad va a ser, eso sí, una característica de pago, que servirá como una forma importante de adquirir artefactos en la corte real, especialmente los artefactos de la corte. De todos modos, incluso sin tener el DLC tendremos distintas maneras de adquirir artefactos con el lanzamiento del parche que lo acompaña. Estos artefactos podrán ser añadidos a nuestro inventario e incluso mostrados por los personajes en nuestra corte. Y pueden ser heredados a través de las generaciones, pero perderán sus bonus con el paso del tiempo. Estos pueden ser reforjados o retirados como un elemento de legado gracias a nuestros anticuarios. Y estos artefactos también incrementarán nuestra grandeza. También pueden ser robados y perdidos, y recuperados gracias a reclamaciones, guerras, duelos y complots. Habrá eventos en torno a los artefactos. Otra característica gratuita que viene con el parche son los lenguajes. Estos lenguajes estarán basados en las culturas y será posible aprender cualquier lenguaje. La forma de aprender estos lenguajes dependerá de nuestro estilo de vida y tendrá distintos efectos dependiendo del uso que queramos hacer de estos lenguajes. Hablar el lenguaje de un personaje extranjero reducirá la pensación de opinión que podamos tener con este personaje. Como parte también gratuita del parche, se está produciendo una reforma bastante grande del sistema de culturas, haciendo posible la creación de un reino multicultural en Crusader Kings 3, desarrollando una nueva forma de vida especialmente adaptada a la geografía y a la población que reside en nuestro reino. Dividido de nuestra cultura tradicional, podremos adaptarla a una nueva para que se ajuste a nuestras aspiraciones. Cada cultura tendrá diferentes niveles de aceptación hacia otras culturas. Dos culturas van a tener la misma aceptación entre ellas. Cada cultura va a consistir de tres pilares, un etos, una tradición y pilares. Los etos definen cómo es una cultura, por ejemplo, su característica social, por así decirlo, el tema si son belicosos, estoicos, inventivos, espirituales o cortesanos. Tendrán un amplio rango de efectos que podrán alterar nuestra experiencia de día a día. Las tradiciones son algo así como un bonus que nuestra cultura puede tener, como por ejemplo un bonus militar bajo ciertas circunstancias, granjas más productivas dependiendo de ciertas áreas geográficas, etc. Una cultura puede tener hasta seis tradiciones y podremos pagar prestigio para añadir tradiciones a nuestra cultura, hasta unas seis culturas como máximo si tenemos huecos disponibles para ellas. La inteligencia artificial adoptará las tradiciones que encajen naturalmente con su cultura. Los pilares son algo un poco intermedio entre los etos y las tradiciones. Determinan un poco el estilo de nuestra cultura, como por ejemplo con el ropaje, nuestros nombres y nuestro estilo arquitectónico. Determinará también nuestro patrocinio. También va a ser posible hibridizar dos culturas, gastando prestigio. Podremos elegir su nombre, color, etos, tradiciones y pilares. La inteligencia artificial también intentará hacer culturas híbridas. Por ejemplo, el imperio Seljuk puede intentar crear una cultura y una mezcla entre los persas y los turcos. También puedes acabar separándote de tu cultura actual. La divergencia cultural nos va a costar prestigio y nos va a permitir escoger un nuevo nombre, color y tradiciones. La cultura cambiará a un paso más lento que las fes. Va a ser algo gradual con el paso del tiempo, tradición a tradición. En algunos casos habrá cambios culturales bastante grandes debido al aislamiento o como resultado de dos culturas diferentes sumergiéndose unas con otras. Otro elemento que viene con el parcha es la posibilidad de que vamos a poder hacer personalización de colores para nuestras nuevas culturas, nuestras fes y nuestros títulos. Y en este mismo sentido también llega de forma gratuita la posibilidad de crear nuestro propio escudo de armas con el diseñador que parece ser bastante, bastante profundo. Finalmente, otros elementos a los que podremos acceder son la posibilidad de, si somos conde o si somos duque, hacer ciertas peticiones a nuestros reyes o a nuestros emperadores en la corte, es decir, ir como una persona y hacer peticiones. Finalmente también han anunciado cosas como cambios al mapa y ciertos cambios culturales, pero eso también llegará de forma gratuita.